Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre, yo soy Edmundo Velázquez y estas son las noticias que ocurrieron recientemente en Puebla, mientras usted dormía. Tras varias horas de estar bloqueada la carretera federal Puebla-Teguacán a la altura de Tepeaca, los pobladores de San Hipólito, Xochitl, Tenango, liberaron la vía de comunicación. El bloqueo se originó después de que policías municipales arribaron a la localidad para rescatar a dos hombres que intentaban linchar, ya que presuntamente eran extorsionadores. Los manifestantes volcaron una patrulla y le prendieron fuego, además de quemar más llantas. Tras los hechos murió uno de los supuestos extorsionadores. Después de 6 horas, la Unidad Especializada de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado levantó el cuerpo del menor de 13 años, llamado Sebastián, quien falleció tras ser agredido por sus compañeros de la telesecundaria Manuel Mier y Terán en Tehuacán. Todo esto en medio de una riña. Hay por lo menos un alumno detenido después de estos hechos. Y en Atlixco, un hombre perdió la vida dentro de su domicilio al interior de una cisterna. Las primeras versiones indican que el hombre se encontraba trabajando con materiales tóxicos y al no contar con las herramientas adecuadas, murió dentro del lugar. Los hechos se registraron en la calle 4 Norte, en la zona del centro del municipio de Atlixco, en donde arribaron paramédicos de protección civil y confirmaron el deceso de este señor de 33 años de edad, identificado como Francisco Limón. Es fin de semana, pero recuerde que la noticia no descansa. Nosotros le seguimos informando en Periódico Central y en Página Negra. ¡Excelente viernes!